Por Necesidad Por Necesidad Por Necesidad Por Necesidad Por Necesidad Yo quiero luchar Por Necesidad Por Necesidad Lo tengo que sacar Si hay Necesidad Yo gasto toda la cinta Voy pintando trazos de una realidad distinta El cuerpo en primera Y a la mente mete y quinta Voy rebobinando cinta Vomitando pintas mi canto cumpleaños Quise que me oyera Y me fabrique un escaño No me dio el apaño Y vi la locura como subía Perdaño Pero no me teman los que están a mi lado Nunca vi a un loco destrozando su tejado Mientras acuerdos mandan en un mundo devastado Desolao, desolao, desolao Si ya no va como tenía pensado Si ya no va como tenía pensado Y la cabeza Carola apagao Si hay que gritar a dudas y me siento acorralao Yo saldré de esta Eso está jurado Por necesidad Por necesidad Por necesidad Yo quiero luchar Por necesidad Por necesidad Lo tengo que sacar Voy a decirme No pa' ser feliz Voy a transformar lo que pasa dentro de mi Voy a quererme como te quiero a ti Y a controlar la ira Porque no quiero sufrir Ya sabía si no sané tras años de dejadez Perdiendo el presente de futuro ya no sé Alejándome de lo que siempre quise ser Quiero nuevos retos aunque no pueda vencer Encontrar motivación En la frustración Que cada día sea un nuevo rellón Aprender de cada fallo una nueva lección Y no reprimir dentro de mi cada emoción Voy a relajar cuando acelere el corazón Voy a estudiar en frío cada situación Y por mi vida daré con la solución Conseguiré mi liberación Por necesidad Esto es por necesidad Por necesidad Yo quiero luchar Por necesidad Esto es por necesidad Por necesidad Lo tengo que sacar Por necesidad Esto es por necesidad Por necesidad Yo quiero luchar Por necesidad Esto es por necesidad Por necesidad Lo tengo que sacar Gracias por ver el video.